El Poblano El Poblano Vámonos señores a la prisa, vamos a chingarnos esta cumbia Y es aquí donde agarramos su areja, el de San Cacio Dirección General, Memo López ¡Ay güey! ¡Venga sabroso que suene! Estás en la frecuencia de Gusan TV ¡Venga la cumbia! El Poblano ¡Escúchanos, dona! ¡Dicen! El Poblano ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a venar con los pipotes! ¡Dicen! El Poblano ¡Cumbia! El Poblano ¡Venga sabroso que suena esa Puebla! ¡Vamos a venar con el hombre casado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dicen! El Poblano ¡Venga escucha! El hombre casado es puro corazón ¡Vamos! El hombre casado es puro corazón El Poblano ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El Poblano En el sabor Para la banda de comité Para el canal del norte, sí señor Para Cana, Alfredo Carasumo Cumbia Para el Leomani que le gustan las casadas El hombre casado Se sabe querer El hombre casado Se sabe querer El hombre soltero En la calle lo vemos Buscando a ver Bueno, vamos a tocar Vázquez Toda la banda de Toda la banda de esta chica Que nos acompañe esa noche Dicen Cumbia, cumbia Bien Están a chanapanes de cuesta grande Váinan a cumbia El poblano Váinan a famosa organización Con los niños sin cerebro Para la banda de esta chica Váinan a famosos maniaco Váinan a famosos tarsán El famoso que entucha esa patita Váinan a famosos frijones Dicen Cumbia Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Otro, dos, otra vez Por la gente de casa ya con el poblano Van a la banda Esta noche la gente del sonido Gantalla El poblano ¡Váinan a famosos maniaco! Van a la banda 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 El zapata El zapata El poblano Esta noche el creyente El credo Gana sumo Toda la gente de ganas Del norte Váinan a cumbia El poblano Dicen El sabor Intercunante Grupo Los hipotes Venga el sabor Venga el chale Dicen El poblano No, ni se la cumbia ¿Qué estás grabando, gusá? El hombre casado Dicen que es culero El poblano El hombre sí sabe querer El hombre es culero Dicen que es guapa Buscando chicas, chicas Para entretener El poblano En la calle lo vemos Van a la banda Sobre ellas mil Chicas, para entretener Que le gustan las casadas El poblano ¡Aperro! Regresamos Que soy, que soy, que soy, que soy El poblano Busce Suscríbete a mi canal Usa TV Alcribe No, comenta Perdón No, comenta No, comenta No, comenta No, comenta Transform ― Sí No, comenta